Estamos justamente haciendo el primer festival del Centro Cultural de San Clemente. Recién le contábamos a tus colegas que para nosotros fue muy importante y nosotras fue muy importante recuperar la función del Centro Cultural como espacio de encuentro, de participación popular, de expresión artística. Así que después de un arduo trabajo, de una visión muy importante que María le imprimió al Cultural, estamos disfrutando de este primer festival junto a un montón de artistas, talleristas, trabajadores del cultural, emprendedores, artesanos y demás. Se puede ver muchas veces y han armado ahí un escenario, ahí ves, hay artesanos. Es multidisciplinario, es nuestro primer festival cultural y también tenemos una propuesta para el verano de talleres abiertos. Los invitamos a que se acerquen. Y bueno, estamos para que ustedes vengan a disfrutarlo. Con respecto al verano, para venir a los talleres, ¿hay que anotarse previamente? No, son talleres abiertos. ¿Van a estar en la grilla de las redes sociales? Sí, sí, sí. A partir del lunes los vamos a publicar. Ya tenemos los horarios. Perfecto. Bueno, como es diciembre, podemos hacer un balance de lo que fue este año. ¿Cuál es el balance que tienen estos dos con respecto a la cultura y la educación? Bueno, hace poco, como saben, tuvimos el cambio de intendente, hubo una transición. Nuestro nuevo intendente es Juan de Jesús. Es muy interesante, además, habiendo abierto la era de la democracia, hace 40 años que hoy, por quinta vez, estamos eligiendo al doctor Juan de Jesús como intendente, con una mirada muy comprometida con los territorios del Partido de la Costa, muy comprometida con el desarrollo del Partido de la Costa. Así que para nosotros el balance tiene que ver, primero, con haber vuelto a poner en la agenda la cultura como espacios de encuentro, como decíamos antes, de socialización, de formación, de expresión. Sobre todo de revinculación, ¿no? De volver a generar vínculos comunitarios donde podamos transversalizar, digamos, tener miradas más integrales respecto de todas las políticas públicas. Así que un poco para nosotros el balance es la participación, la apertura, la cercanía con la comunidad y, bueno, que se llene de gente, de barrio, de San Clementino, de costeros, de costeras y de todo aquel que quiera venir a participar y hacer propuestas, porque la cultura siempre fue una trinchera de la construcción colectiva. Así que eso es lo que estamos proponiendo y un poco lo que estamos resumiendo también en este año. Bien. Resumiendo y en base a proponer, en base a lo que se viene el año que viene, ya falta poquito, ¿pueden adelantar algo? Nosotros, para redondearte por esa idea, lo que sí está pasando es que en la municipalidad se ha reestructurado, tenemos una subsecretaría de Cultura, algo que nos puso muy felices porque hay un artista consagrado que va a dar una mirada también sobre todo lo que son productos culturales y los centros culturales van a seguir también en esta dinámica de promoción cultural y de cercanía con el territorio y de trayectos formativos y de contención. Así que esperamos también unificar de alguna manera toda la oferta y tener mucha más preponderancia para durante los meses invernales, para la comunidad que reside, que siempre yo nací y me crié en el Partido de la Costa y tenemos esta asignatura pendiente de que todo aquello que se ofrece durante el verano o en los fines de semana turísticos, sea una constante para la población costera que ha crecido tanto y que es tan fundamental para el desarrollo del distrito. Así que con eso tiene que ver, vamos a jerarquizar estos bienes culturales, vamos a articular y trabajar en conjunto también con deporte, con educación, con turismo desde una mirada, insistimos, participativa y comunitaria.